Gracias por seguir con nosotros en La Cosa Como Es, aquí Ogla Enesia Pérez les acompaña, recordando que Disfebles está de vacaciones y en este bloque señores vamos a compartir con ustedes lo que ha sido o la identidad de las personas imputadas por el Ministerio Público en el caso Antipulpo, ya se presentó acusación formal, han sido 27 personas a las que el Ministerio Público imputa de haber incurrido en esta presunta red de lavado de activos y corrupción presuntamente dirigida por Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente de la República Danilo Medina. También en este caso hay otros imputados y nosotros se los vamos a compartir en estos momentos que pueden verlos en sus pantallas. Como principal imputados tenemos a Juan Alexis Medina Sánchez, a quien el Ministerio Público define como comerciante y persona mayor de edad. También tenemos a Magaly Medina, quien es su hermana. Luego está Fernando Manuel Aquilino Rosa Rosa, quien era el presidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, el Fomper. Tenemos a Francisco Pagán, quien es el exdirector de la OISOE. Lorenzo Wilfredo, mejor conocido como Freddy Hidalgo Núñez, quien era ministro de Salud. Rafael Antonio Germosén Andújar, quien es el excontralor general de la República. También está Aquiles Christopher Sánchez, quien es el exdirector de fiscalización de la OISOE. Domingo Antonio Santiago Muñoz, quien es comerciante. Juan Estebas Uriel Suazo, es otra persona imputada en este caso. Juan Dolores Santana Carmona. Tenemos a Huacal Bernabé Méndez Pineda, que nosotros estamos ahora mismo, si me siguen en la página, Huacal Bernabé Pineda, en la página 4, estamos ahora mismo en este momento. Tenemos a Rafael Leonidas del Orbe, esa es otra persona que el Ministerio Público está imputando. Y tenemos también a Ligny Valenzuela Matos, esta es la otra persona a quien el Ministerio Público identifica. Y Paola Molina Suazo, Paola Mercedes Molina Suazo, está entre las imputadas por el Ministerio Público. Carlos Martín Montes de Oca Vásquez, Víctor Matías Montero, Francisco Brea Morel, alias Johnny. Rigoberto Alcántara Batista, está también dentro de los imputados. Carlos Alarcón Veras, Lewin Castillo Robles, Lina de la Cruz Vargas, Pacristi Emanuel Ramírez Pacheco, Antonio Florentino Méndez, José Genao Torres, María Isabel de los Milagros Torres Castellano, Fulvio Cabrera Gómez, alias Ángel, José Alfonso Correa Martínez. Estas son las personas, las 27 personas a las que el Ministerio Público está imputando como miembros de la presunta red dirigida por Juan Alexis Medina Sánchez. También están las personas jurídicas que ya es un conjunto de empresas que el Ministerio Público ha identificado en este caso con relación a Juan Alexis Medina Sánchez. Esos son los principales imputados hasta el momento. Luego el expediente, como les decía, es una acusación, señores, que tiene unas 4,400, les voy a especificar muy bien el número de páginas, 3,445 páginas de acusación que el Ministerio Público ha formulado con relación a todo este entramado de corrupción presuntamente dirigido por Juan Alexis Medina Sánchez. O sea, hay unas empresas que el Ministerio Público califica de carpeta, que son las que habría organizado Juan Alexis Medina Sánchez. Nosotros se lo vamos a presentar en el siguiente bloque porque nos vamos a una pausa para irnos al expediente para que ustedes lo puedan ver en detalle. En principio quisimos presentar a los imputados. Esos son los imputados. Ahora vamos a ver qué detalla el Ministerio Público dentro de su acusación contra esas 27 personas y las empresas que han identificado como parte del entramado societario conformado por Juan Alexis Medina, sus hermanos y otras personas que él habría utilizado como testaferros en este caso. Ahora vamos, señores, a ver directamente la acusación del Ministerio Público con relación al caso Antipulpo. Y nos vamos ya directamente a la página 19, que era lo que comentábamos en el día de ayer con el relato del Ministerio Público. Luego de presentar las empresas, luego de presentar a los imputados, luego de hablar de todo lo que ellos describen, lo que es la corrupción y lo que se define como tal, hacemos énfasis en lo que dice el Ministerio Público. Nos vamos a la parte ya final de la página 19, donde dice que las investigaciones demuestran el ilícito crecimiento de la organización criminal de la cual actuaba como gerente operativo el acusado Juan Alexis Medina, quien no era un empresario ni un emprendedor y que de hecho había llevado a la quiebra los pocos emprendimientos que había iniciado. Es evidente que su ascenso económico después de ser un pequeño negociante con mala reputación y algunos procesos judiciales por emisión de cheques sin provisión de fondo fue posible gracias a que por acciones y omisiones del principal ejecutivo de la nación, Danilo Medina Sánchez, se crearon las condiciones para construir un entramado societario que impactó de manera negativa los principales indicadores de desarrollo de la República Dominicana. Continúa señalando el Ministerio Público y es una parte importante que debemos destacar y ahí es que hablamos del aspecto de la familia Medina Sánchez en la administración pública porque dice que el tráfico de influencia que generaba el entramado de la organización ilícita se materializaron los actos de corrupción con el objetivo de presentar, tuvieron por ejemplo como principal participación, esto es Toch, la investigada Aracelis Medina Sánchez, quien era vicepresidenta del Banco de Reserva, entidad utilizada como financiera particular del más del 95% de las operaciones ilícitas del entramado, es decir, más del 95% de las operaciones ilícitas que se hicieron bancarias para este entramado societario, tuvo como parte esencial la otra hermana de Juan Alexis Medina Sánchez y que hasta el momento no se había mencionado en el expediente, pero que era funcionaria del Banco de Reservas, vicepresidenta del Banco de Reservas, Aracelis Medina Sánchez, es lo que menciona el Ministerio Público. Luego hace señalamientos a Magaly Medina Sánchez, quien era vicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, el FOMPER, y que tenía el 50% de las acciones de la empresa de distribución energética del Este, y que en esta empresa distributora energética del Este, el esposo de Carmen Magaly Medina también era un alto funcionario, que es el señor Luis de León, quien presuntamente también forma parte de este entramado de corrupción y era el presidente de esa entidad. También se menciona a Lucía Medina, quien el Ministerio Público dice que está bajo investigación. También está bajo investigación Lucía Medina, quien era también diputada de la República por el Partido de la Liberación Dominicana, hermana también del expresidente Danilo Medina, y en este caso el Ministerio Público la tiene bajo investigación. Nosotros también hay algo muy importante que me llama mucho la atención en este documento que presenta el Ministerio Público en ese sentido, y es con relación, en la página 22, si nosotros vamos directamente a la página 22 de esta acusación, habla también de otro tipo de entramado que se habría orquestado en este sentido. Y recuérdense que en el día de ayer decíamos, ¿por qué el Ministerio Público dice que por acciones u omisiones del expresidente de la República, su hermano, se habría enriquecido? Y aquí dice textualmente, las operaciones que iniciaron con un anuncio del primer ejecutivo de la nación y continuaron con un proceso de licitación de declaratoria de urgencia, estamos hablando de los 56 hospitales que se hizo en ese momento, para la adquisición de documentos que se hicieron a través de las maniobras fraudulentas, utilizando falsas calidades, documentos adulterados, medicamentos de alto costo sobrevaluados, conduces falsos, medicamentos pagados y no entregados, equipos sobrevaluados, equipo de mala calidad de interior a la contratada y pagada por el Estado. Y dice, y peor aún, en muchos casos, equipos pagados no eran entregados por los investigados por la intervención del entonces Ministro de Hacienda, Donald Guerrero, y el Contralor General Omar Camaño, en coalición con el director de la OISOE, el acusado Francisco Pagán, para favorecer a la empresa Domenical Supply, adulteraron todas las documentaciones desde la fecha de contratación hasta las cubicaciones para pagar justo después de perder las elecciones y en plena transición. Pagaron por deuda administrativa la suma de 922 millones 75 mil 848 pesos con 60 centavos. Ahí el Ministerio Público está haciendo otra imputación. En este caso, Donald Guerrero no está siendo acusado. Formalmente el Ministerio Público no ha puesto una acusación hacia él, pero le está indilgando la presunta falsificación de documentos en este caso. Otro aspecto importante, porque esta acusación tiene muchos elementos que nosotros tenemos que tomar en consideración y llama mucho la atención y es que los Estados Unidos también tenían interés en este caso. Y queda demostrado con la vinculación del ex candidato a la presidencia por Guatemala, quien forma parte de este documento del Ministerio Público. Y ojo con esto, no solamente que hubo colaboración del Ministerio Público de las autoridades de Estados Unidos y República Dominicana, sino que República Dominicana está solicitando la cooperación jurídica internacional porque también se está mencionando el presidente en funciones de Guatemala. Y en la página 25 de la acusación, perdón, les había comentado la página 22, ya la hicimos mención a ella, pero en la página 25 de la acusación del Ministerio Público, dice que como parte de su interés de hacer negocios con Guatemala, el acusado Juan Alexis Medina Sánchez a finales de octubre del año 2019 se reunió con el actual presidente de Guatemala, Alejandro Eduardo Gianmartin Falla, para entonces presidente electo. Almorzó con él, realizó en Chosa, un restaurante ubicado en Punta Cana. También participó el acusado Antonio Florentino, Alejandro Dávila Muñoz y los administradores del parque en que el acusado Juan Alexis Medina Sánchez tiene sociedad con el ex candidato a la presidencia de Guatemala, Manuel Antonio Dadison Méndez, quien en la actualidad tiene un proceso en Estados Unidos por lavado de activos, además de que el parque de diversiones Wonder Islas Park, Manuel Antonio Valdison Méndez y el acusado Juan Alexis Medina han hecho múltiples negocios vinculados al sector combustible, compra en China y adquisición de inmuebles en República Dominicana. Es decir, el Ministerio Público está señalando que este entramado de presunta corrupción no solamente tuvo vínculos locales, también vínculos internacionales y en este caso el señor Manuel Antonio Valdison se declaró culpable de delito de lavado de activos en Estados Unidos y estaría siendo condenado a unos cuatro años de prisión. Y en este caso Estados Unidos ha mostrado interés porque de acuerdo al Ministerio Público, que es también otro hecho sumamente grave del cual hacen referencia y por eso es que nosotros decimos que, o sea, hasta dónde pudo haber llegado esto, hasta qué punto llegó, que las fuerzas aéreas, o sea, en la Fuerza Aérea Dominicana se estableció un espacio para que Juan Alexis Medina alquilara o tuviese regualdado piezas o equipos de este parque de diversiones que estaría en sociedad con el ex candidato a la presidencia de Guatemala que está condenado en los Estados Unidos y que las instituciones públicas, los espacios públicos habían sido utilizados como almacén para Alexis Medina. O sea, hasta qué punto hemos llegado o llegó este entramado societario que el Ministerio Público está presentando en la acusación. Y yo asumo, como les decía en el día de ayer, que de esos documentos y de toda esa imputación el Ministerio Público tiene pruebas. Porque Wilson Camacho decía, si nosotros decimos que la llegó a espaldar porque tenemos las plumas. Y Jenny Berenice ha dicho que no tiene, que nada de lo que está ahí no está sustentado. Entonces, debemos de abocarnos a ver lo que hay como elementos de prueba en esta acusación que, como yo les dije, tiene más de 3 mil páginas, pero que nosotros la vamos a ir conociendo con cada uno de ustedes y le vamos a ir dando esos detalles que han salido a reducir. Pero que este aspecto internacional definitivamente es importante. Y el Ministerio Público está investigando y tiene y ha solicitado cooperación jurídica internacional porque el caso trasciende fronteras. Y eso es relevante e importante para la República Dominicana. Nosotros vamos a una pausa. Vamos a regresar porque es muchísimo lo que tenemos que compartir con cada uno de ustedes, pero tenemos que cumplir con nuestros compromisos. Gracias.